Elie Williams es la culpable de la muerte de Joel Miller. Puede que Abby cometiera el crimen, pero la auténtica responsabilidad recae en los hombros de Elie. ¿No me crees? Sigue escuchando este vídeo y entenderás algo que muy pocos se atreven a proponer cuando se analiza el universo de Naughty Dog. En el desolador escenario post-apocalíptico de The Last of Us, donde la supervivencia es una batalla diaria y la moralidad se dobla y se retuerce para adaptarse a un mundo sin reglas, la historia de Joel Miller se nos presenta como una epopeya de transformación y tragedia. Esto se hace aún más evidente en la segunda entrega de esta aclamada saga. The Last of Us parte 2 arroja a Lutz sobre las complejidades de la naturaleza humana y la interacción entre el amor y la supervivencia y emplea como leitmotiv de su historia de venganza y la ruptura del ciclo de la violencia, la muerte del protagonista, el primer videojuego. Un personaje que ya no tiene nada que ver con el hombre que conocimos en Boston en The Last of Us parte 1. En este análisis de aquello que no entendiste de The Last of Us voy a explorar la transformación de Joel de villano a hombre, el papel fundamental que desempeña Ellie en esta metamorfosis, y como el precio del amor en un mundo donde cada latido del corazón podría ser el último, da forma a la narrativa trágica de la muerte de Joel. Joel Miller, un hombre marcado por las cicatrices de un mundo que se derrumba, se nos presenta inicialmente en The Last of Us como un superviviente curtido por la crueldad y la desesperación. Su camino hacia la supervivencia lo ha convertido en una figura ambivalente en la que la línea entre héroe y villano es muy difusa. Estos matices duales en su identidad se profundizan brevemente al inicio de la segunda entrega, donde se explora su vida en Jackson, un asentamiento que ofrece un respiro en el caos del mundo exterior y que lo ha convertido en una persona radicalmente distinta a la que conocimos en su día. En Jackson, Joel experimenta una metamorfosis gradual pero trascendental, la comunidad le brinda no solo seguridad física, sino también la oportunidad de reconstruir conexiones humanas que durante mucho tiempo parecían perdidas. La figura del villano superviviente comienza a desvanecerse cuando Joel encuentra en Ellie no solo a una compañera de viaje, sino a una hija adoptiva que le devuelve la humanidad que había perdido por el camino cuando la civilización se fragmentó y las estructuras sociales se derribaron. Ese proceso transformador se acentúa a medida que Joel, de forma inesperada, se enfrenta a la responsabilidad y a la redención que la paternidad adoptiva implica y nosotros vemos como la guardia que siempre tenía arriba en el primer videojuego se ha sustituido por una personalidad mucho más flexible y menos condicionada por la supervivencia en The Last of Us Parte 2. Ellie Williams emerge como el catalizador fundamental en la metamorfosis de Joel de villano a hombre. En ella, Joel encuentra no solo una razón para sobrevivir, sino también una razón para vivir. La dinámica entre ambos personajes es compleja y matizada, trascendiéndose de la típica relación entre protector y protegido. Es un encuentro de dos almas rotas en un mundo desgarrado, donde la supervivencia no es solo una cuestión de destreza física, sino también de mantener la llama de la humanidad ardiendo. La inocencia y la valentía de Ellie actúan como una especie de bálsamo en el corazón endurecido de Joel. A través de los momentos compartidos en ambos videojuegos, se desdibuja la línea que separa al hombre que ha hecho lo impensable por sobrevivir del hombre que está dispuesto a hacerlo impensable por amor. Ellie se convierte en la luz que ilumina las sombras de la vida de Joel y le recuerda la posibilidad de redención y la capacidad de amar en un mundo que parecía haber perdido toda esperanza. La relación entre Joel y Ellie se establece a partir de hilos de conexión emocional y construcción de personajes que trascienden los límites del propio medio. Por eso podemos sentir tanta empatía por ellos y por eso somos capaces de amarlos como si ya formaran parte de nuestra vida. Su viaje compartido no es simplemente una cuestión de sobrevivir en un mundo hostil, sino una travesía hacia la humanidad perdida y la comprensión de las complejidades del amor en un escenario apocalíptico. Sin embargo, en el desgarrador mundo de The Last of Us, el amor lleva consigo un precio exorbitante. La narrativa, lejos de proporcionar un consuelo fácil, nos presenta una realidad cruel. En este mundo, cada conexión afectiva se convierte en una vulnerabilidad mortal. La fragilidad del amor se manifiesta en la trama a través de la muerte inesperada y brutal de Joel Miller. Una muerte que es responsabilidad indirecta de Ellie Williams, pues es ella quien permite que Joel baje la guardia y sustituya al monstruo que sobrevivía por el hombre que es capaz de vivir. La relajación momentánea de Joel en Jackson, alimentada por el amor a Ellie Williams y la presencia de la comunidad, actúa como un catalizador de la tragedia. La llegada de Abby, una figura desconocida para él, desencadena una serie de eventos que culminan en la pérdida irreversible de Joel. En este giro de los acontecimientos, la transformación de Joel de villano a hombre no solo se presenta como un preludio a la tragedia, sino también como un recordatorio de la constante amenaza que acecha en este mundo despiadado donde no hay espacio ni para el amor ni para la paz. La figura de Abby, la persona que ejecuta a Joel, se convierte en el instrumento de la consecuencia inevitable del amor en el mundo de The Last of Us. Es crucial reconocer que aunque Abby es la que lleva a cabo el acto físico de la muerte, la responsabilidad recae en los hombros de Ellie y su poder transformador en la figura de Joel, quien permite entonces que las barreras que había construido alrededor de su corazón se desmoronen y termina sepultando al superviviente lo que le cuesta la vida. La dualidad del amor en The Last of Us se revela a través de la dicotomía entre la necesidad humana de conexión y la brutal realidad de un mundo donde cada relación se convierte en una debilidad explotable. Joel y Ellie personifican esta dualidad. Los dos personajes de The Last of Us muestran como el amor, a pesar de sus redentoras cualidades, también puede ser una carga mortal, a veces demasiado pesada como para soportarla. El amor no solo transforma a Joel en un hombre, sino que también lo vuelve vulnerable. En el afán de cuidar y proteger a Ellie, Joel deja caer las defensas que le han permitido sobrevivir durante tanto tiempo en soledad. Traslada su supervivencia hacia la de Ellie. La tragedia de su muerte no solo reside en el hecho de que la vida de un hombre valioso se pierde, sino también en la ironía de que es precisamente el amor, aquello que siempre se había negado para poder sobrevivir, es el amor lo que finalmente le condena. La muerte de Joel Miller en The Last of Us parte 2 se erige como un recordatorio desgarrador del precio del amor en un mundo donde cada día es una lucha por la supervivencia. La transformación de Joel de villano a hombre, facilitada por la presencia y el amor de Ellie Williams, establece un arco narrativo complejo y emotivo. Sin embargo, la narrativa del videojuego también destaca cómo, en este universo implacable, el amor conlleva el riesgo de la muerte, un precio que muchos de nosotros estaríamos dispuestos a pagar. El amor en The Last of Us funciona como una dicotomía compleja y prácticamente inexplicable. Un concepto que trata de arrojar algo de luz sobre la oscura paradoja de encontrar la humanidad en un mundo inhumano. La relajación de Joel en Jackson, lejos de ser un momento de paz duradera, se convierte en el punto de inflexión trágico que desencadena su propia muerte. La llegada de Abby sirve como recordatorio brutal de que en este mundo despiadado, el amor puede ser tan peligroso como Redentor. En última instancia, The Last of Us parte 2 se erige como una obra maestra que explora las complejidades de la condición humana y la naturaleza implacable de un mundo desgarrado por la tragedia. La muerte de Joel Miller, lejos de ser un simple evento narrativo que hace avanzar la trama hacia otros conceptos como la venganza o los ciclos de violencia, se convierte en un monumento agridulce que rindió homenaje al poder transformador y a la amarga realidad del amor en un mundo donde la esperanza y el sufrimiento coexisten en una danza interminable de muerte y destrucción. La muerte de Joel Miller se tiene que haber sido muy importante para ser iguales que ch Alex Warthogluio. Christophe investigación La muerte de Joel Miller se tiene que haber estado dormido con mucho gusto y el poder transformador de luchar organizations —haban 4 España nuestra tierra. Además, la muerte de Viele Giarrís y San Suárez para que, Tatiana, Artyombs,bena apro su walk-se Gracias por ver el video.